El equipo en nuestro autobús Y abandonamos la ciudad de México en dirección hacia el norte Nos esperaban unos 1500 kilómetros de carretera Antes de llegar al destino previsto Aquí está la biosfera Un lugar de la república donde se producen fenómenos de todo tipo Unos explicables por lo que la ciencia ya conoce Y otros al margen por el momento de cualquier explicación racional Unos explicables por lo que la ciencia ya conoce A las afueras de Ceballos, cerca ya de nuestro objetivo Tuvimos que abandonar el pesado autobús Y trasladar dos toneladas de material a varias camionetas ligeras A partir de allí El camino lo constituían carreteras de tierra Senderos polvorientos Y después El desierto mismo Sin otra referencia que el instinto de nuestros conductores Finalmente Llegamos al corazón mismo de aquella zona desolada E instalamos el campamento que nos serviría como base de operaciones Durante varios días Las mutaciones producidas en la fauna del desierto Han planteado la necesidad de construir una pequeña reserva ecológica Que afortunadamente para nosotros Disponía de un terreno más o menos adecuado para el aterrizaje de avionetas Y así Una de las cámaras que llevábamos Pudo proporcionarnos enseguida Las primeras imágenes aéreas de la zona Hace muchos millones de años hubo aquí un mar Fue en un tiempo en que los continentes tenían otra forma distinta a la de hoy Y muchas de las tierras que ahora habitamos estaban aún cubiertas por las aguas Los cambios geológicos se sucedieron lentamente Y parte de aquel mar primigenio quedó aquí atrapado Secándose milenio a milenio Convirtiéndose en un inmenso cementerio En el que las criaturas marinas fueron desintegrándose O quedaron conservadas entre las arcillas del fondo como fósiles Es una historia que se produjo en mil lugares diferentes del planeta Y este sería un desierto como tantos otros Si no fuera porque en él se acumulan fenómenos extraños Algunos tan extraordinarios Que por el momento carecen de explicación posible Es una región de México Allí donde confluyen los estados de Durango Coahuila y Chihuahua Entre los paralelos 26 y 28 de latitud norte Y el meridiano 104 de longitud oeste Desde hace 20 años se la conoce como la zona del silencio Este es uno de los muchos millones de meteoritos Que cada año caen en la zona del silencio en México No estoy exagerando La mayoría de ellos son micrometeoritos Restos de otros que se desinteran al entrar en contacto con la atmósfera Pero también abundan los de regular tamaño como este Y otros muchos más grandes Que a veces describen una órbita en torno a la Tierra Porque han decidido caer en ese lugar Y no en otra parte del mundo ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Algo que atrae a los meteoritos Y que al mismo tiempo interfiere las ondas hercianas Dejando mudos a los aparatos de radio y a los transmisores Algo que produce mutaciones en plantas y animales Algo que atrae a las reses enfermas moribundas Para morir a los pies de un cerro concreto de ese desierto Algo que de hacer caso a los muchos Esta es la entrada a la zona del silencio Los viejos volcanes apagados hace miles o millones de años Marcan la frontera entre lo normal y lo extraordinario En esta parte el suelo está cubierto de piedras Piedras frente a las cuales las brújulas reaccionan de una forma especial Sin embargo estas piedras no contienen hierro en sí mismas No serían magnéticas por la propia naturaleza Están compuestas de carbonatos, silicatos Pero la caída, la lluvia constante de pequeños meteoritos, micrometeoritos De hierro las han ido empapando literalmente Hasta transformarlas en rocas magnéticas Algo que aquel que se adentra en la zona del silencio Debe tener en cuenta Porque su brújula no va a funcionar normalmente Y tal vez pierda su rumbo Ya quedan pocos pumas Pero abundan los coyotes Que según nos cuentan nuestros guías Andan enfermos de rabia Serpientes de cascabel Tarántulas Escorpiones Y una infinidad de pequeños objetos oscuros Llegados de muy lejos Esta pequeña roca oscura Ha recorrido miles de millones de kilómetros Para llegar hasta aquí En sí misma no es nada especial Es un trozo de meteorito De los muchos que caen La tierra está siendo bombardeada constantemente Por estos proyectiles que llegan desde el espacio Sin embargo hay algo en esta parte del planeta En esta zona del silencio Que atrae de una manera especial a los meteoritos La densidad de su caída es infinitamente superior A la que puede producirse en cualquier otra parte del mundo Lo que sucede es que la mayoría de esos meteoritos Los meteoritos llegan fragmentados Pulverizados hasta el suelo Vamos a hacer un pequeño experimento Para que ustedes calibren la magnitud De esa lluvia constante de meteoritos Esto es un imán Y con él voy a recoger del suelo Un polvillo oscuro Este polvillo oscuro Son micrometeoritos Los meteoritos de mayor tamaño Se han llegado a contar hasta 38 En el espacio de 3 horas Pero hubo uno muy especial Uno diferente a todos Hasta tal punto que recibió el nombre de meteorito razonante Su historia la van a conocer a través del ingeniero Harry de la Peña Actualmente el rector Del Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de la Laguna El mismo que puso nombre a esta zona Doctor, hace más de 20 años Aquí ocurrió algo verdaderamente insólito Algo que está fuera de toda lógica ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, posiblemente se refiere usted Al hecho del meteorito inteligente o razonante Como se le ha llamado ahora Resulta que la Venus 5 Sonda soviética Que iba en una misión al planeta Venus Fue detectada por el laboratorio Jodeler Bank El observatorio Jodeler Bank Que venía un objeto Con velocidad de colisión Probablemente con esta sonda soviética Y fue avisado a las autoridades Para que pues hicieran lo conveniente Ellos modificaron el rumbo de la sonda Pero curiosamente También el meteorito Desvió su trayectoria En sentido contrario Como diciendo Para evitar chocar con ella Llegó en forma tangencial a la Tierra Y no entró directamente Sobre el planeta Sino que circunvoló A aproximadamente una Dos terceras partes del planeta Y vino a caer aquí Precisamente a la zona de silencio Pero como es posible Que un meteorito Primero pueda desviar Su trayectoria Para no chocar con una sonda Espacial Y además Circumalar la Tierra Para llegar a Inteligentemente ¿Esto puede hacer un meteorito? No, normalmente no lo hace un meteorito Eso es precisamente La incógnita Un meteorito de comportamiento absurdo Sin explicación posible Que como tantos otros Eligió la zona del silencio Tras describir una órbita Casi completa En torno a la Tierra ¿Qué hay aquí? ¿Qué fuerza desconocida Atrae a esos lejanos viajeros Del espacio? Hubo uno que emprendió Su viaje hace 15.000 millones de años Cuando el universo Dejó de ser una idea Para transformarse En materia Este es el meteorito de Allende Cayó a unos cuantos kilómetros Al oeste De este sitio Donde estamos Se llama meteorito de Allende Porque es precisamente El sitio donde cayó Cerca El estado de Chihuahua México Es condrita carbonósea Tipo 3 Olidina Lo interesante De este meteorito Es que contiene Unos pequeños puntitos Que se alcanzan a ver A simple vista Que se llaman Condrulas Contienen ya El material De que está hecho Toda la vida Como la conocemos En la Tierra O sea el carbono El elemento químico carbono Pero lo más interesante Es que este meteorito Se le ha calculado Una edad De 13.000 millones de años Es decir Es tres veces más vieja Que nuestro sistema solar El cual tiene 4.500 millones De años de existencia Según los cosmólogos Y se pudo fechar Porque contiene Un material Es decir Un elemento químico Que es el magnesio Esto es La constituida De ortosilicato De magnesio Pues el magnesio Que contiene Este meteorito Es de peso 26 Que no existe En nuestro planeta No existe tampoco En el sistema solar Ni en la galaxia Lo cual significa Que proviene De un aluminio 26 Radioactivo Que se fue degenerando Hasta volverse magnesio Y su vida media Es de 7.500 millones de años Como ya no es Magnético Ni tampoco es radioactivo Quiere decir Que tardó 13.000 millones de años Mínimo Para poder Estar como está ahorita Y cayó aquí En la zona de silencio El 8 de febrero De 1968 Esa es la historia Extraordinaria De este meteorito De Allende Que fue llevado Por los americanos Al sur de California Al Instituto Smithsonian De Washington A la Universidad Lenin de Moscú En donde fue Exaustivamente estudiado Esto es realmente Como dice usted La cuna Del universo Puede usted tener Las manos Tal vez La misma causa Que hace de la zona Del silencio El lugar donde Los meteoritos Aterrizan Sea la que motiva El fenómeno Que ha dado nombre A esta región Un fenómeno Igualmente Inexplicado Que el mismo Harry de la Peña Descubrió Hace ya muchos años En esta zona Las ondas de radio Son absorbidas Prácticamente Por El sistema Ahora Que explicación Tenemos No tenemos explicación Actualmente Existe una hipótesis Esto fue Un mar Antiguo Llamado El mar de Tetis El doctor Richard Richard W. Downs Físico Grado A De la NASA Ha expresado Esta teoría Probablemente Hace muchos millones De años Cayó en esta extensión Que era un mar Un enorme meteorito Que pudo haber sido De hierro Níquel Se Hizo pedazos Dentro de la tierra Quedó como Pasas en un pastel Y El movimiento De la tierra Provoca Vórtices electrónicos Que absorben Las ondas de radio Las ondas hercianas Y La persona O el equipo Que esté Parado dentro De ese ojo Digamos Del huracán Creo que Pues es Indisible Porque son partículas Cargadas Eléctricamente Absorben las ondas De radio E impiden Su propagación Un vórtice De energía Un bombardeo De meteoritos Y una lluvia Intensa De radiaciones Cósmicas Que producen Mutaciones En la fauna Y en la flora Como sucedió Con las tortugas De este desierto Tortugas marinas Hace millones de años Que se adaptaron Al hábitat terrestre Transformando Sus aletas En patas Y tiñendo La esclerótica De sus ojos De amarillo Para así Defenderse De la radiación Solar También Anormalmente Intensa En esta zona Mutaciones Que tal vez Afectaron A los hombres Que en tiempos Pasados Vivieron aquí Este es Un túmulo Funerario Como tantos otros En cualquier otro Continente Pero no puede Decirse lo mismo De los hombres Que fueron enterrados En torno A su base En esta tierra Que hemos excavado Había hace un año Un esqueleto De un hombre De dos metros Y medio De estatura Solo quedan Dos fotografías Como testimonio Que se tomaron Antes de volver A cubrirlo Con la tierra Pero ya no está Como tampoco Están Otros esqueletos De gigantes Que se encontraron En esta zona Se encuentran Casi con toda seguridad En Estados Unidos Comprados por unos Pocos pesos A los campesinos Pero no son Solo los antropólogos O los curiosos De antigüedades Los que sienten Interés Por la zona Del misterio También Los científicos Y los militares Del otro lado De la vecina frontera Han hecho Cuanto ha estado A su alcance Para captar Para descubrir El secreto De la zona Del silencio Posiblemente Una de las declaraciones Más espectaculares De Fernet von Braun El padre De los cohetes Y de la era espacial Prácticamente Se registró Justamente En este desierto Hace aproximadamente 19 años Von Braun De incógnito Al principio En una segunda visita Posteriormente A los pocos días Hacía estas declaraciones A la prensa mexicana Con motivo Justamente De un acontecimiento Realmente Extraño Si yo fuera Un extraterrestre Dijo Von Braun No lo dudaría Escogería Justamente La zona Del silencio Para descender Sin que nadie Pudiera captarlo En este lugar Ni las ondas Ni los radares Ni los aparatos Electromagnéticos Podrían detectar El descenso De una nave Extraterrestre Realmente La afirmación De Von Braun Es impresionante Dada su prudencia Como decía La razón Fundamental De la visita De este científico Norteamericano A la zona del silencio Se debía Se debía A un fenómeno A un suceso Realmente extraño El 11 de julio Justamente De ese año 1970 Se produce En la base De Green River En los Estados Unidos En el estado de Utah El lanzamiento El lanzamiento De un cohete En una misión científica De exploración De la atmósfera Una cena Una hora De un cohete Y cinco días Y este cohete Fuera a caer Justamente En otro país En este caso México A los pocos días Una Considerable Exploración De científicos Una expedición Importante Norteamericana Llega A este país Con 80 Vagones De ferrocarril Localizan El cohete En la zona De San Ignacio De este cerro Y En el más Absoluto Secreto Con un sigilo Verdaderamente Militar Y casi dramático Empiezan A recoger Todo tipo De muestras De fósiles De meteoritos De la propia fauna Realmente maravillosa Que existe Y única En este lugar Y de la misma Y misteriosa manera Que llegaron Se retiran Nadie sabe exactamente Que fue lo que ocurrió Porque ese cohete Se desvió tan misteriosamente A este lugar Un lugar privilegiado En el que se suponía Se iba a construir Una base De lanzamiento De misiles Y el secreto Ha permanecido Von Braun Seguramente Ya fallecido Se lo llevó a la tumba Nadie sabe Lo que está sucediendo aquí Pero sea lo que sea Esta afecta A las ondas Hercianas A la conducta De los meteoritos A los genes De los seres vivos E induce a los animales A comportarse De forma insólita Porque en esta zona Del silencio Los caballos Y el ganado Hacen lo mismo Que los elefantes O las ballenas Al sentirse próximos A la muerte Acuden a esta parte Como si su instinto Le señalara Que es este El lugar más adecuado Para pasar a otro mundo Lleno de verdes Praderas Los campesinos Lo saben Y les dejan venir Libremente Respetando Su última voluntad ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les trae Hasta este cementerio? A los pies Del más magnetizado Cerro De la zona Del silencio Puede que Sin saberlo Sea la misma razón Que mueve A místicos Y buscadores De otros estados De conciencia A venir aquí A hacer sus meditaciones O recitar Sus mantras Y dejar Símbolos mágicos O cabalistas En el suelo Como un Un mudo reclamo Para los seres espirituales O extraterrestres Que muchos afirman Haber visto Por estos parajes desolados Hace unos pocos años El matrimonio de Díaz Solís De aquí De aquí De las Lilas Hacia Ceballos Se inundó Se inundó Se inundó Tremendamente A una altura Más o menos De unos 60 centímetros De alto La camioneta No podía salir La señora Díaz Se puso muy nerviosa Empezó a llorar Se puso histérica A los 12 minutos A los 12 minutos De unos 60 centímetros De unos 60 centímetros A los 12 minutos A los 11 metros De unos 60 centímetros De estatura Según dice la señora Solís Una voz parca Muy serios Sus semblantes rígido Llevaban su vestimenta Como una especie De impermeables Pero hasta abajo Como si fuesen sotanas Ellos se pusieron detrás de la camioneta, la empujaron, pero como si fuese una caja de cartón Entonces ya cuando ellos avanzaron aproximadamente unos 50 metros El señor Díaz bajó de la camioneta para agradecerle ese favor a los señores altos Que tenían ese impermeable de color amarillo a claro Y en la frente llevaba un triángulo con un círculo en medio No estaban ¿Y tú sabes si ha habido más casos en los que han aparecido esa especie de samaritanos del desierto de la zona del silencio? Claro, no nada más fue el matrimonio de Díaz Solís, sino también los Rangel Mena Quienes también tuvieron una experiencia similar Y sobre todo más, lo que más nos interesa es por qué aparecen ciertos niños aquí en la zona del silencio Unos niños que en muchas ocasiones se atreven a meterse a los peligros de ciertos investigadores Cuando están por ejemplo investigando una víbora de cascabel para fotografiarla, para tomarle diferentes secuencias Estos niños aparecen, los investigadores dicen Tengan cuidado, métanse a la casa de campaña, no pasen por esta área Los niños se meten a la casa de campaña Y resulta que sin perderlos de vista, van a los pocos segundos, se meten a la casa de campaña y los niños no están Nada más lo único que aparece adentro de la casa de campaña es un olor agradable En un campamento creo que bastante parecido al que nos encontramos No sé si en una noche tan fría como esta Pero creo que tú también tuviste una experiencia extraña, misteriosa Como todo lo que nos rodea en este corazón de México Así es, Juan José, hace algunos años En un mes de octubre, en un clima muy similar Estando yo con unos amigos en una casa de campaña Yo vi tres seres El del medio, un poco más alto No sé, probablemente de un ochenta Con dos seres más pequeños Eran grises Cara alargada Ojos así medio abultados Almendrados No tenían oídos La boca era nada más una línea delgada La nariz Probablemente eran como dos agujeritos Porque pues era de noche La distancia probablemente han sido sobre unos cinco o seis metros Y al tiempo, al estar yo en un museo De cosas extraterrestres Vi esa figura Y fue cuando me di cuenta que había sido algo Pues no de este mundo Campesinos han ido abandonando esta región En la que nunca se sintieron estables En la que siempre estuvieron de paso Pero todos ellos llevan en su memoria El recuerdo del carro de banda Una misteriosa luz Que algunas noches recorre los cerros Y las llanuras de esta zona Pero también se han visto otros muchos ovnis Como si los tripulantes de esos objetos no identificados Quisieran dar la razón a Von Braun Y hubieran elegido la zona de silencio Como el lugar más apropiado para sus aterrizajes Santiago, ¿Cómo fue este encuentro con el ovni? Pues en esa ocasión investigaba Con tres personas este lugar Hacia el cerro del imán Resultó que oímos un sonido ensordecedor Como los que producen las termoeléctricas Volteamos rápidamente Y notamos un objeto posado Como si fuesen dos platos unidos En sus partes cóncavas Producía un resplandor increíble Entonces tomé rápidamente mi cámara Polaroid O al momento de apachurrar el obturador Salió disparado con el ruido tremendo Y ya no pude hacer nada Nada más que un compañero El que estaba detrás de mí Con el tipo de cámara Logró tomarlo en vuelo Nos vamos Durante varios días y varias noches Hemos preguntado a la zona del silencio Cuál es su secreto Pero no ha habido respuesta El paisaje, los animales Y algunas personas que investigan Lo que aquí sucede Nos han confirmado con su testimonio Que algo inexplicable ocurre En esta parte del planeta Pero aparte de esa No hay otra respuesta Por eso nos vamos Como tantos otros Dejando íntegro el misterio Que envuelve a la zona del silencio Lo que sí es ¿No? Amén La la liberación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de llegar al destino crevisto. Aquí está Radio Esfera. Un lugar de la república donde se producen fenómenos de todo tipo. Unos explicables por lo que la ciencia ya conoce y otros al margen por el momento de cualquier explicación racional. A las afueras de Ceballos, cerca ya de nuestro objetivo, tuvimos que abandonar el pesado autobús y trasladar dos toneladas de material a varias camionetas ligeras. Finalmente, llegamos al corazón mismo de aquella zona desolada e instalamos el campamento que nos serviría como base de operaciones durante varios días. Las mutaciones producidas en la fauna del desierto han planteado la necesidad de construir una pequeña reserva ecológica que, afortunadamente para nosotros, disponía de un terreno más o menos adecuado para el aterrizaje de avionetas. Y así, una de las cámaras que llevábamos, pudo proporcionarnos enseguida las primeras imágenes aéreas de él. A partir de allí, el camino lo constituían carreteras de tierra, senderos polvorientos y después, el desierto mismo, sin otra referencia que el instinto de nuestros conductores. ¡Gracias!